banda ancha móvil del cel ahora con el doble de megabytes o gigabytes presenta con todo bienvenido al rincón del gadget y bueno tenemos ahora un un aparatito que cumple con una función pero la cumple muy bien si este aparato tiene aquí una receptor usb o emisor no quieras llamarle que lo pones en la compu entonces montón te llega un mail y dice señor montón mañana tiene junta con el departamento de ventas y tiene que presentar el reporte o mañana hay un evento de la compañía o lo que tú quieras si tienes que hablar en público y yo sé que a mucha gente no le gusta se pone nervioso lo que se hablan hablar entre cinco personas en la escuela o ante un auditorio de muy grande normalmente nos apoyamos con una cosa que se llama el power point normalmente el power point que lo más difícil es hablar sin power point entonces tú que la herramienta la inventó y el cómo se usa ya depende de cada quien no pero mira déjame abrir esta presentación que tuve yo a bien dar hace unos días a un grupo de contadores me invitaron y bueno estaba yo ahí parado y me dieron un aparatito parecido a éste que sirve precisamente para controlar las presentaciones en power point también sirve para otras plataformas pero bueno qué es lo que hace esto lo enciendes usa dos pilas triple usa dos baterías triple a y tiene esos botones siguiente anterior lo que dice las presentaciones en la presentación apagar la pantalla el monitor externo y esto es un apuntador láser lo que pasa que tú tienes tu presentación le das esto y ándele lo más interesante es que eso es plug and play exactamente no es plug and play no es plug and play le doy siguiente a ver otra vez no lo hizo ah es que perdón estabas hasta en la siguiente sí y ahí voy ándale entonces ahí estoy va siguiendo y esa es mi presentación que yo hice y con esto voy siguiendo para el molesto que alguien está controlando la computadora ah sí claro siguiente no se puede regresar por favor puede ponerle más tiempo molesticio te agarras tu aparatito de estos y le das siguiente y siguiente ahora con éste apagas sí porque es cuando la audiencia deja de ver el power point y te ve a ti y dice oh maestro vi la luz entonces es así como ya le prendes y sigues muy padre el aparato insisto si hablas en público cada semana tienes una junta o lo que tú quieras y me voy a darle así sí con un aparato de estos funciona sin mayor problema cuánto cuesta nos costó 600 pesitos está razonable porque lo compartes claro o sea aquí en el matuplex hay uno no para todos lo usan tiene aquí un indicador cuando lo enciendo me pone aquí una cosita verde que dice que todavía tiene pila porque se va a pasar algo que usa pilas va a pasar va a salir a una presentación y de repente ching no tiene pilas bueno a conseguir por ahí una triple A de volada pero es lo que hace este equipo que es el la marca es Dojitec el modelo es R400 si se puede ver por ahí y hay otro vi por ahí otro que es la marca Perfect Choice que es algo parecido y también tiene un cronómetro que también está padre entonces tú vas viendo cuánto tiempo llevas si ya llevo 27 minutos entonces es lo que hace este equipo que yo creo que cumple con su función muy bien no aspira a más ya acabaste de presentar quitas el USB sin romperlo lo guardas y vámonos y tiene su estuche de protección entonces ah ojo muy importante hay que apagarlo off si no la pila porque la pila se la echa pues el transmisor que nos está usando se apaga off dice ahí que cuidado que es un láser lo guardas y te vas está padre hay varios este que encontramos aquí en México lo compramos en un office algo y bueno pues si tienes otra opción u otra solución para hacer esto ponnos un comentario banda ancha móvil telcel cobertura facilidad y velocidad y